El objetivo es promocionar el turismo, en este caso el turismo gastronómico. Cuando yo he de turismo, yo he de turismo para todos. Y cuando uno trabaja con las comunidades, en este caso, específico con Solja y con Juna, lo estamos haciendo, ellos también están ganando, nosotros ya no trabajamos con intermediarios. Entonces, estos productos que ellos están consiguiendo para nosotros, para el festival, justamente para poder preparar con sus platos. A lo que hablamos de otros, ¿qué otros productos del mar es bastante incluido? Opata de mola, cocha, mentirones, blancos, finos, pescado, lisa. ¿Candrego no va a ver? ¿Candrego no va a ver? Por temas de productos. En este caso, ¿qué plato se va a elaborar este día? Vamos a saber que la gente se hace. Preparo, ok. Ostras reorafinadas, ostras a la parrilla, va a haber petuchines de fruto limare, va a haber un meloso de ostras, va a haber ostras a la crema, por supuesto, ceviche de conchas, ceviche de ostión, de productos cremáticos también. Sí, esto es un plato, son unas 19 opciones que vamos a tener en total.